Música Bueno, yo nací en Bellavista, casi reducto, donde convergen varios barrios es en Fiol de Perea, entre Zapicán y Suárez mi familia, mi madre Inés, que lamentablemente falleció cuando yo tenía 14 años mi padre, que por suerte todavía lo tengo conmigo y está espléndido de salud en estos momentos complicados la verdad está muy bien, mi hermana, y más o menos así constituida mi familia empecé en la escuela de 24, la José de Nassasi, creo que se llamaba en su momento o Nassasi, que es ahí en la Graciada, hice toda la escuela pública ahí como se hacía antes, que generalmente no se llevaba tanto a colegios eso sí, cuando ya pasé al liceo, mi padre me puso en un colegio privado fui a Clemente, en Clemente estuve 4 o 5 años para terminar después nuevamente en el liceo público que fue dos años en el Bausada y dos años en el Mirando y bueno, acá tenemos la Playa de Fondo que es una de las gracias de la vida que a uno le tocó porque mis abuelos cuando, no sé en qué época pero mi casa debe tener como 70 años acá y entonces, bueno, fuera de edad mis abuelos ya no están, pero el dueño de todo es mi padre y bueno, a mí desde que nací me trajeron a Santa Lucía del Este me depositaban en diciembre y me iban a buscar en marzo y bueno, es parte de mi formación también haber estado acá todos los veranos y haber hecho muchísimos amigos y compartido momentos maravillosos en cuanto a formación y educación que no está dentro de lo que es la escuela sino que es más de la calle porque acá, por suerte, y creo que hasta hoy se tiene es que podés andar libremente por todos lados si no hay demasiados factores de riesgo y que bueno, es parte de mi crianza y mi formación haber estado todos los veranos acá y en cuanto a lo que yo quería hacer cuando era chico obviamente que era deportista profesional la circunstancia dio que no tuviera el talento necesario para llegar hasta donde hasta donde hubiera querido pero sí no me pude reprochar nada en cuanto a que di todo lo que tuve para poder llegar lo más alto y bueno, lo más alto fue salir campeón de segunda y haber ascendido primera y ahí ya casi colgamos los botines Empecé a hacer deporte entre la escuela que salíamos al patio y estábamos todos desesperados teníamos un espacio bastante grande la escuela 24 para pelotear y yo creo que otra de las cosas que ayuda fue haber venido al bañario desde que era niño porque pasábamos todo el día monte nos dejaban en el club a las 6 de la tarde y terminábamos de jugar a las 11 de la noche por suerte eso sigue pasando entonces no solo jugábamos la pelota jugábamos la escondida jugábamos en la playa hacíamos pesca en la laguna y bueno yo creo que eso hay muchos niños que no que no lo pueden vivir o no tienen la posibilidad y nosotros fuimos unos privilegiados y los que tenemos casas en bañario me parece que que sigue aconteciendo igual y bueno ya yo te voy a decir que muy chico ya era competitivo porque mi padre es muy joven ya a los 6-7 años supongo que sería insoportable dentro de la casa y me llevaba a gastar energía y empecé en el Drico Colón con 6-7 años bueno los inicios míos fueron no del básquet sino del fútbol jugando en Drico Colón después hice muchos años inferiores de fútbol hasta que en un momento coincide jugar los dos deportes a la vez durante dos años de mañana jugaba al fútbol y de tarde me tocaba ir a jugar al básquet y esos años fueron de de Urunday Universitario y después River Play en el fútbol pasé por Drico por Estocolmo y pasé por River y bueno fueron años que estaba súper agotado de hacer deporte pero en realidad estaba haciendo algo que me fascinaba mucho mi padre hasta Vitamina me llevaron a dar porque estaba muy flaco pero lo disfrutaba mucho entrenaba un día cada deporte a veces entrenaba hacía las dos prácticas y después bueno como todo chico que empieza a tener más éxito en un deporte que en el otro me dediqué al básquet porque me estaba yendo un poco mejor y ahí ya fui a BYUA que me reclutaron y estuve 5 o 6 años jugando ahí pasar por selecciones nacionales de formativa y después terminando mi etapa de formativa fue que empiezo a regalar a clubes de segunda división o de un nivel inferior para poder jugar ahí fue cuando conocí a Pablo López entrenando en Yale y bueno paso por Yale Larrañaga Bohemio Salvatro jugué un año y bueno hasta que un año estaba jugando en Yale y una dolencia en la espalda me deja un mes afuera sin entrenar y justamente hubo un problema con el entrenador yo ya tenía el curso casi terminado el ICEF estaba de huelga pero yo tenía todo ya encaminado para terminar y me ofrecen la dirección técnica y debuto dirigiendo por ejemplo Emilio Ataguá y Claudio Charquero en la cancha de Capurro otro oligol nos tocó ganar y ya a partir de ahí dirigí toda la rueda de descenso que nos tocó jugar ahí con ellos dos que ya no estaban porque se iban a jugar la liga a Paysandú y ahí empezó mi carrera como entrenador pero bueno sin duda que soy entrenador por haber disfrutado todo lo otro de haber jugado los deportes que fue lo que realmente me gustaba siempre fui un jugador medio guerrero técnicamente no era no era muy dotado también no me ayudaron en cierto momento a desarrollarme en el puesto que realmente tenía que jugar entonces hoy como entrenador me enriquece mucho porque creo que puedo ayudar desde una frustración que yo tuve pero bueno pude integrar a alguna selección de Montevideo entonces se jugaban campeonatos nacionales Montevideo versus Mercedes y otros departamentos alto y bueno y por ahí me tocó integrar una selección sub-18 que fuimos a jugar sudamericana cuando salimos trasero le pudimos ganar a Venezuela desde entonces Argentina y Brasil siempre un escalón más arriba pero me tocó jugar ese campeonato con ya lo que iba a ser el principio de la generación dorada argentina porque tengo fotos y aunque no lo crean estaba tirando un libre y para el rebote estaba Leonardo Gutiérrez y estaba jugando contra Escola Escola todavía sigue jugando hoy por hoy y bueno fue un campeonato divino en un lugar más o menos de Ecuador pero con mi capitán que era Pablo Morales que hoy es colega y es amigo de toda la vida y donde también tengo contacto con todos los compañeros que tuve en esa época me dirigí a Víctor Rural digo que ya no está y nada fue una linda experiencia como jugador ya te digo creo que jugaba en un puesto donde no me iba a desarrollar pero que ayudaba al equipo desde muchos lugares para aumentar los niveles sobre todo de defensa y de agresividad y bueno de cambiar un poco el ritmo del juego me tocaba saltar del banco pero tuve mis minutos y bueno fue una experiencia ya te digo con la calidad de jugadores que me enfrenté muy buena aunque Argentina ese día nos ganó por 40 nos pisó y bueno amante del deporte de cualquier deporte con pelota yo he jugado a la mayoría a todos a todos me defiendo y puedo jugar y bueno en base a eso es que me decidí estudiar educación física después de una vez que estás ahí adentro te das cuenta que el curso no está enfocado a deportistas sino está enfocado a una formación docente que me ayuda hasta el día de hoy a enseñarle a los niños a jugar pero bueno los inicios fueron más o menos ahí enseguida termino la licenciatura en educación física y me anoto hacer el curso de básquetbol que todavía en ese momento lo daba el CEF revalido la mayoría de la materia tuve un curso práctico para terminar de ser entrenador de básquetbol sin no mucha profundidad en esa misma época ya conocía a Pablo López y su devoción y el estudio que tenía por la disciplina de básquetbol y bueno yo ya compartía muchos momentos con él aparte de entrenar con él sino hablando mucho realmente amigo por más que me peleaba con él porque cuando me ponía no le hablaba y era así y lo recordamos siempre y bueno eso de a poco fui creciendo alguna lesión que tuve y empecé a trabajar en formativas me fui metiendo en lo que era una dirección técnica obviamente que cuando dejás de ser deportista y te dedicas a ser entrenador son cosas diametralmente opuestas cuando vos sos deportista sos el eje de la disciplina todo gira alrededor tuyo y cuando pasás a ser entrenador en realidad sos una persona que yo creo que sos más de servicio y depende del rol que tengas y el rol profesional en primera división ganar partidos y es a nivel de formación ayudar a que Chiquilín desarrolle todo su potencial por suerte me ha tocado ganar no me acuerdo en la totalidad de los títulos pero con aquel River que ya te nombré que jugaba con Rodrigo López que estaba mi madre viva todavía dimos la vuelta al lado del miguelete ahí que era Bifur todavía no me hubiéramos llegado a séptima sería novena después me tocó salir campeón creo que con Urunday en Mini también salimos campeones en BYU alguna vez también en la formativa me tocó salir campeón pero lo más importante de mi carrera deportiva fue el ascenso con la rañada que ahí selecciona Ramiro Caballero que era un jugador franquicia dentro del equipo y selecciona la rodilla que no puede jugar las finales ascendimos de segunda B a segunda A y después jugamos un playoff contra Neptuno que todavía estaba jugando y logramos sortear ese playoff y yo aumenté mi cantidad de minutos casi al doble jugaba como 25 o 30 minutos me dirigí a Pablo López y creo que eso fue el punto máximo mío como deportista porque logré ascender dos divisionales en el mismo año y jugando ya te digo que no tenían las cualidades muy buenas pero que sí ayudaba al equipo desde otros lugares a poder ganar y bueno López me sube usar como nadie para poder salir campeón y después los otros recuerdos que tengo ya como deportista pero no son dentro del básqueto sino son dentro del fútbol y donde más satisfacción y alegría me dio fue haber jugado y ascendido cuatro años seguidos con el Cali haber salido campeón de la B que de vuelta lo mismo sin ser un jugador demasiado bueno dentro de la cancha Gustavo González el pelado el popular pelado de Cali yo lo juego siempre porque sabe que para ganar me tenía que poner por más que dice que yo era una estaca para ir en medio de la cancha y ese campeonato de la B nos estábamos jugando el campeonato y se nos lesiona el golero se saca al hombro del lugar y dije te apuesto que yo te juegue el golero y ganamos atajé más o menos metieron un gol todo pero sentimos y salimos campeones y esos fueron años dorados por a mí porque la verdad salir campeón con amigos es maravilloso y estos realmente son amigos míos son como mi familia Club Cali la isla de flores de las más grandes cosas que me ha tocado oír como entrenador jefe ya dirigía formativas en Yale empecé en Yale tenía todas las formativas a mi cargo después por equimotivo me tocó dirigir primera y ya ahí a partir de ahí empecé a hacer las dos funciones trabajar en edades de formación y trabajar en primera división al otro año me recluto a Yale en La Rañaga perdón tengo 3, 4 años ahí hablar del campeonato de formativa yo no ni los cuento porque realmente el trabajo mío en formativa es responder jugadores en primera división ahí en La Rañaga lo logramos hacer en esa primera etapa después yo me voy a trabajar con López en Malvin donde fueron 3 años de un curso intensivo de estar con Pablo Al lado que no es fácil trabajar con él por su obsesión y por todas las horas que te demandan trabajar yo aparte tenía trabajo de docente fue años donde la arreglé bastante donde hacía las dos funciones como profesor de educación física y como entrenador de básquet pero bueno fue un año divino después vuelvo a La Rañaga en La Rañaga tengo 3, 4 años más donde termino de consolidar todo trabajo en formativa pongo muchísimos jugadores en primera de las formativas del club ascendemos de tercera a segunda y después fue el campeonato que más se me reconoce que es el campeonato que salimos campeones con La Rañaga donde traemos a Tony Dandridge a jugar para el club y bueno armando toda una base de juveniles que ya venían trabajando conmigo desde las formativas sumando a algún jugador puntual que nos hacía falta en lugares que no teníamos hicimos un grupo humano como pocos trajimos un extranjero fuera de serie que hasta hoy sigo manteniendo contacto y lo considero una persona no amigo pero sí un profesional que estimo mucho y bueno después que me toca ascender con La Rañaga ahí un año o sea en un par de meses estaba acá afuera y me contactan por Facebook ahí parecía medio chistoso para trabajar en Nacional y con Martínez que en la cabeza ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en lo que era el club nacional de fútbol en la rama básquetbol después de años de fracaso y empezamos tres o cuatro meses antes mandando Whatsapp todo el tiempo todo el día fue un trabajo engordoso está todo bien todo el mundo decía sí, sí, yo voy a jugar pero con quién voy a jugar y no sé arreglar vos porque si no no tengo cómo convencer al otro y fue así durante tres o cuatro meses y la verdad se fueron dando las cosas pudimos contratar algunos jugadores Martín Tico Delgado Santiago Moblea y después abrochar algunos extranjeros más y de vuelta se dio algo que me pasó en ese equipo de La Rañaga sumando chicos también de La Rañaga ahí que de vuelta se forma un grupo humano excelente donde todo el mundo remaba parejo y creo que es base del éxito que creo que los equipos realmente dan un extra cuando están juntos y me logró me pasó a ir a La Rañaga y acá al Nacional nuevamente pasa lo mismo y no salimos campeones pero bueno quedamos fuera a la semifinal en el quinto partido y nada fue una experiencia imborrable el Palacio de Mediador reventado hinchas de llenos cinco o diez Palacios de Mediador llenos la gente ilusionada pero bueno nos quedamos ahí en la puerta llegando con el resto que teníamos porque los jugadores llegaron muy cargados de minutos playoff es otro campeonato que no tiene que ver con nada y mucho desgaste y bueno después me toca dirigir la otra Liga Nacional y ahora ya estamos me toca salir al exterior una experiencia más o menos en Paraguay y después ya retornamos estamos trabajando en Estocolmo trabajábamos en el metro el año pasado y bueno ahora se abre esta posibilidad de tener casi todo el club en la mano y bueno vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en La Rañaga tratar de poner chicos en primera división y acompasarlos con excelentes profesionales como me tocó ahora con Leo Magnoldi en la última etapa en Estocolmo que son deportistas que realmente a los chiquilines le marcan el camino y le dicen por qué lugar transitar si realmente querés vivir de esto que es un medio muy complicado no hay mucha gente que pueda hacerlo ni hay muchos entrenadores que se puedan dedicar a esos entrenadores me costó mucho conseguir trabajo pero bueno nosotros somos una vez adquirido o depositado la confianza en nosotros dejamos la piel en todos lados y tratamos de hacer lo mejor que podamos para lograr los objetivos que hoy tiene Estocolmo bueno surge en la pandemia después que se cierra todo pasa todo marzo y de a poco se puede empezar a entrenar deportistas individualmente gracias a Uriblanco al barrio yo trabajaba ahí en la relación laboral es un momento donde podían pagar unos pesos y dije bueno dame la cancha para preparar jugadores y ahí se terminó armando un proyecto que Pablo Carlevario Cecilia Labaña Santiago Sequeira Andrés Borroni están dentro del mismo donde ayudamos a deportistas en la rama de básquetbol a tener un entrenamiento extra aparte de lo que tienen en sus clubes más individualizado en época de pandemia llegamos a tener muchísimos jugadores hoy un poco menos la realidad es que ni ganamos dinero apenas nos va para pagar el alquiler de la cancha que hoy Capitoli nos está dando una gran mano que son todos los clubes que yo quiero agradecer y bueno que puede sacar un pesito de su bolsillo nos ayuda a pagar la cancha y le hacemos un entrenamiento más individualizado con nutricionista con profesor yo como entrenador de básquetbol y ayudarlos dentro de su formación que realmente hoy es mi profesión ser entrenador de básquetbol y formador de jugadores el mejor club donde jugué básquet fue en la arañada cuando ascendimos a primera división los mejores extranjeros que dirigí fueron Tony Andris y Leo Mainoldi el mejor logro como entrenador era haber ayudado a chiquilines que tienen talento y el deseo de ser jugadores profesionales que lo hayan logrado mejor amigo de básquet Pablo López y el momento más triste fue el año pasado plena pandemia sin saber qué hacer si se iba a reactivar todo o me tenía que quedar encerrado en mi casa y por suerte le buscamos la vuelta y logramos salir adelante el mejor técnico del Uruguay el señor Pablo López el mejor basquetbolista uruguayo que vi en mi vida fue Tato López el mejor basquetbolista que vi en el mundo Michael Jordan la caricatura más grande de mi carrera como entrenador haber quedado fuera en dos semifinales el sueño que tengo salir campeón del área uruguaya y bueno agradecer es a mi familia primero a mi padre a mi vieja que está allá arriba a mi hermana todos los que están cuando a uno le va bien y cuando no va mal también están ellos son los principales dentro de mis frustraciones y enojos y a veces rabietas que me agarro a nivel profesional les agradecer a López por lo generoso que es conmigo por compartir cada uno de los momentos y yo también soy recíproco con él pero él es mucho más de lo que yo soy y bueno estoy súper agradecido de que él pueda compartir conmigo un pila de cosas que van más allá de lo que es estrictamente el básquetbol a mis amigos a los que están siempre bueno a toda la gente que ha trabajado conmigo de fisioterapeuta de asistente de profe Carlevaro que señalo para allá porque están cerca todos mis asistentes que me bancan día a día y que me permiten hacer mi labor cada día mejor a los jugadores que obviamente yo siempre estoy muy arriba de ellos y a veces me tienen que soportar con alguna cosa pero bueno generalmente tengo una excelente relación con todos y agradecido por que todos en su inmensa mayoría han dejado todo por defender nuestro equipo que va más allá de las camisetas y bueno a los entrenadores que recién están empezando que yo empecé como todos trabajando en un piso de hormigón con pocas pelotas con las pelotas que no eran buenas que los jugadores se quejaban que no había las condiciones pero que se puede que hay que estudiar siempre hay que seguir preparándose todo el curso que se pueda hacer hay que hacerlo porque te ayuda a vos como entrenador y vos a su vez vas a ayudar a todos esos chiquilines que son deseosos de ser deportistas profesionales no todos van a llegar pero si nosotros tenemos la chance de ocultar que todo lo que ellos hagan más allá del deporte o del estudio que lo hagan al 100% de las posibilidades porque eso a la larga de la vida te devuelve te devuelve trabajo te devuelve una familia un sustento para tu familia entonces capaz que no todos van a ser deportistas profesionales pero si nosotros podemos inculcar que a lo que ellos hagan siendo estudiando enfermería arquitectura médico le pongan el 100% para poder hacerlo de la mejor manera que eso a la larga te va a devolver y bueno nada agradecerte a vos Jorge por la nota y nada saludos para todos gracias